¡Qué bonito es ese gol! Bienvenidos al Interbarrio 2023, en honor a Alejandro y a Carlos, que es el nombre de ellos, por ser deportistas. Creo que más de 100, 120 campeonatos de diferentes categorías. Aquí todo puede pasar. Día a día, esperar a ser el mejor cada día. Oye hermano, ¿qué sientes de jugar con la selección mexicana y no haber podido jugar un Interbarrio aquí en Tunatal Pueblo? A orilla del río Bravo, en una hacienda escondida. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Joel Serrano y sean bienvenidos a un video más. Este es el primero del 2024 y obviamente fue el último grabado el 31 de diciembre del 2023. Un encuentro aquí en el Interbarrio de Corral Falso, la edición 43 y 45 más o menos. Está entre esas ediciones, no me pudieron dar el dato exacto. Me comentan que comenzó únicamente con tres equipos y de ahí ya se dividió ahora sí a lo que son los cuatro equipos actualmente. Que son el Petatlán, el Capire, el 5 de mayo y la Iglesia. Quédense para que vean este video porque se va a poner sumamente interesante. Interbarrios 2023. Para allá, profesor. Este me lo llevo yo. Estamos voladito. ¿Vos voladito está bien? ¿Así estamos bien? ¿Todo bien acá? No, pues está bien. ¿Así? ¿Inice? ¿Todo bien, Brian? Sí, todos los cambios van a ser de aquel lado. Por favor. Hay menos gente de este lado y más facilidad. Ya está la tribuna de aquel lado. Bueno, como ven, si quieren, sus puntos. No sé, yo digo que... Tú estás de este lado. Están en cada esquina los dos, pues. Pero sí deben de ser todos por un solo lado. ¿No entendemos que uno está de la lado? No. Los dos sí van a ser por este lado o por este lado. Podemos ser flexibles en el sentido de que estén donde están ustedes. ¿Ustedes dónde están de este lado? Es que para acá hay menos gente. Y si quieren, pues nada más mándenos por este lado. Pero todos sean de ese lado. ¿Sí? Los dos en las dos esquinas. Y ya de este lado. Entonces, hagan. Ok. Hacemos todos los cambios de este lado. Ya nada más para que le indiquen a los que lo están. Vale, con el asistente dos, por favor. Bienvenidos al Intervario 2023. En honor a Alejandro y a Carlos, que es el nombre de ellos, por ser deportistas. Aquí, pues, la comunidad es algo de tradición. Primeramente, esta final que sea para divertirnos. Que se gane el mejor y los invitamos para próximamente nos acompañen. Y éxito a todos. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfla entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escucha, ¿cómo vas a saber lo que es el cariño? Amigo, ¿a quién le vas y qué esperas de este partido? El Capire, ¿no? ¿Y qué esperas de este partido? Que gane. Amiga, ¿a quién le vas y qué esperas de este partido? Este, pues, que gane el mejor. ¿O sea, le vas a los dos? Sí, a los dos, al que gane. ¿A quién le van, muchachones, y qué esperan del partido? Lo mejor de Petatlán. Va a ganar Petatlán. ¿Va a Petatlán? Petatlán, 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 Petatlán. Acaba de llegar el refuerzo más grande de Petatlán. Ahorita lo enfoco porque estoy esperando la jugada, pero acaba de llegar el refuerzo más grande de Petatlán. De hecho, no le permitieron jugar porque este chavo juega en el Barcelona. Este chavo juega en el Barcelona y no le permitieron jugar. y acaba de llegar otro refuerzo hecho del petatlán pero no le permitieron jugar porque él está en la selección mexicana ¿qué sientes viejo de ser profesional y no poder jugar? de aviación oigan acaba de caer el primer gol y vean nada más como se pone acá la porra ¡qué bonito! ¡qué bonito es ese gol! ¡qué bonito! 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 este silbatazo que ustedes acaban de ver es básicamente porque dieron un receso para que estas personas se hidrataran dieron un tiempecito y pues acaba de comenzar esta es la segunda parte del primer tiempo por así decirlo y vamos 1-0 ¡favor el capire! esta solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero volteado desde atrás ¿cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron en cara? cuate ¿te aventaste un gol hermano? a ver cuéntanos ¿qué esperas? nada es parte del deporte como te digo y esperemos a dar todo ahorita en el segundo tiempo y esperemos que no pase y un mensaje y un mensaje para la población de Corral Falso de los fans que pudieron verme pero ahorita ya no es mi tote efectivo a ver chavalones ¿qué esperan? ¿qué opinan ahorita del interbarrio? ¿y con qué equipo van? vamos con los 5 de mayo nosotros vamos con los 5 de mayo hay que pasarla chévere y tranquilos todo gratis aquí si no la casa pierde pasándola bien aquí en este barrio aquí en Corral Falso a todas madres salud compadres a gusto a gusto después de tanto tiempo después de 15 años después de 15 años no pues aquí triste porque perdió en las 5 de mayo pero divirtiéndonos en familia Joel salud buenas tardes lo único que yo pido es que Santa Cruz te de una pata santo de plano una cosa bonita mi hermano que aquí se reúne toda la gente vacacionista que están en otro lado y es un gusto estar aquí juntarnos con toda la gente de nosotros aquí pues mira el interbarrio parece ya es una tradición cada 31 de diciembre se juntan todas las colonias de aquí de la comunidad de Corral Falso y pues es emocionante es bonito ver a las familias reunidas aquí apoyando a cada quien a su mejor a su colonia a su barrio ahora sí y pues muy padre y que siga eso pues ya perdió la 5 de mayo la niña está triste pero estamos todos bien contentos aquí disfrutándolo nos encanta esta tradición del pueblo se va a tomar hoy o no se va a tomar salud vamos a beber y periquearnos right now 5 de la tarde donde pasamos por ti un saludo a la negra de Corral Falso y la que soporte mandales un mensaje a todos tus fans no se dice Spotify es Spotify gracias felicidades eh una figura aquí de Corral Falso del fútbol estuve sentado de aquella parte anduve recorriendo varios lugares hablan mucho de ti dicen que tienes muy buen toque muy buena idea para jugar hoy lo vimos creo que lo demostraste que sienten con este campeonato no mira primeramente pues gracias a Dios no que nos da la fuerza las energías para seguir adelante con muchos jóvenes todavía porque seguir batallando dentro de la cancha con los jóvenes pues es un esfuerzo que se doblega ¿no? pero salimos con el triunfo pero lo más bonito que la gente se divirtió eso es lo es lo más bonito que una convivencia sana sin pleitos sin sin riñas lo más bonito es la convivencia aquí para el pueblo ha dado siempre un muy buen espectáculo y está en pro del deporte siempre el día de hoy se jugó creo que pues limpio porque no hubo ningún pleito y esto se hace precisamente para convivir para hacer una hermandad y no una rivalidad si exactamente mira esta convivencia pues año con año es una tradición aquí en el pueblo ¿no? y lo que esperamos que la gente siempre se divierta ese es el fin de estos juegos como te comento dentro de los jóvenes pues me caracterizo porque siempre dentro de la cancha doy mi mayor esfuerzo en cada partido gracias a Dios este que ahorita salimos con el triunfo ¿no? pero no como una victoria sino una victoria de convivencia con los demás compañeros ¿qué significa el fútbol para ti? no pues el deporte el fútbol desde mi juventud pues ha sido lo máximo ¿no? yo creo que desde que iniciamos pues con nuestra carrera futbolística yo creo que eh la cuenta perdida de tantos campeonatos yo creo más de 100 120 campeonatos en diferentes categorías eh y en diferentes lugares de del estado pues ahora sí que el fútbol te abre puertas y amistades en todos los lugares que bueno pues enhorabuena muchísimas felicidades por este campeonato gracias un gustazo hermano actual campeón acaba de terminar el partido del interbarrio 2023 ¿qué sientes? gracias a Dios se nos dio aquí el partidito un saludito ahí a la raza del capire que somos los campeones ¿fue difícil? ¿fue fácil? ¿te lastimaron también? no 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 fue difícil porque salí casi con un desgarre ahí al principio del segundo tiempo pero aquí mis compas le echaron el chingadaso y salimos victoriosos digno rival eh y sobre todo muy sufrido porque estuvieron encima los del peta bien el portero del petatlán se lució atajó todo lo que pudo ya el gol gracias a Dios no sé por obra divina cayó el golazo pero agua cayó el golazo y somos campeones puro capire puro capire salve hermano pues muchas gracias y mucho éxito de felicidades por este campeonato un saludito ahí para mi raza a las 5 de mayo voy a volver salud porque chapulineo se fue para el otro lado ay purépecha eso también adquiriendo gorras haray purépecha gracias hermano por portarla también un gustazo eh chavalones estamos con el segundo lugar aquí con los viejones con el Max viejo segundo lugar que sienten como se jugó como estuvo el partido si fue un partido muy bonito muy intenso lo disfrutamos afortunadamente pues desafortunadamente perdimos pero nos vamos contentos y para el próximo año vamos a venir de nuevo con todo crees que se pueden llevar el campeonato el siguiente año nos vamos a preparar porque ese es nuestro objetivo año con año oye cómo te fue con los chiquitos por ahí me enteré que ibas a estar al frente de ellos sí pues las categorías menores eh fueron dos triunfos categoría infantil categoría pony eh fueron campeones pues felicidades hermano felicidades y por ahí hubo una que fueron en el poste ¿no? ¿qué sintieron ahí? ¿qué pasó por su por su mente? allá está el peludo acá está acá está el bueno el efectivo pues fue mucha adrenalina la verdad y al ver que todos estaban abanicando el balón eh sentimos impotencia pero pues no se no se nos dio el gol no se logró pero yo creo que para el otro año ya ahora sí vamos a a venir más este más recargados y y con mejores ánimos para para salir campeones esta vez aquí tenemos el premio para este este segundo lugar muy buen segundo lugar y agradeciendo siempre pues a todos los jugadores del Petatlán esa disposición ese buen ánimo para sacar adelante los partidos y este esperando pues siempre cada año este interbarrio es para hacer la convivencia grata la convivencia armónica con los demás jugadores de nuestro bello pueblo y ahí quedó el segundo lugar ya se ya como ustedes vieron también ya se entregó el tercer lugar aquí está el segundo lugar y pues me imagino que por ahí premiaron al al primer lugar que alguien sabe cuánto fue el premio del primero cinco mil pesos para que estuvo estuvo muy bueno y pues mi gente este fue otro video para jugar el serrano espero que nos sigamos viendo en un próximo video en estos días ¡Adiós! a orilla del río bravo en una hacienda escondida y piensas abandonar la historia por mi tristeza tú sabes lo que yo traigo dentro de tu alma querida ¡Adiós! 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 ¡Adiós!